Hola a todos y a todos muy bienvenidos a un nuevo video para el canal En este video estaremos jugando Bedwars con mi queridisimo amigo Skateboard Su Discord estará en la descripción Y pues bueno, estaremos probando una nueva modalidad que se llama... Bueno, es Bedwars de Arena PvP Es un Bedwars rechivo, es un 1 vs 1 Y bueno, mejor miren el video completo, no quiero darles spoilers Y pues bueno, según Youtube, maten la mitad de ustedes, no están suscritos y aún así están viendo mis videos Así que por favor, considera suscribirte, ya que es completamente gratis y puedes cambiar tu opinión cuando quieras Y bueno, además ya nos falta re poquisísimo para los 50 suscriptores Y bueno, mi Discord estará en la descripción ¡Dentro video! Ok Ya ando lag por la grabación, pero... Toda ratalla Ay no, ando 500 ms No, vas a 200 A 500 me dice a mí ¡Bruh! 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 ¿Dejavarse caí? ¡Bruh! 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 ¡Nooo! Dios! Yo me hice, si te rompo, si te rompo, si te rompo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!